Y ahora vamos con la última participante, ella es Andrea. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, ¿cómo te sientes este día? Bastante bien, bien, tranquila. Bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Ok, ¿me van a nombrar embajadora de una marca de maquillaje? Entonces, ese es mi concepto hoy, mi historia. Muy bien, te invito a pasar por aquí a ver si a las chicas les gusta tu historia, tu look. La nueva imagen de una marca de maquillaje y es su presentación ante el mundo. Así que, ¿les gusta el look de Andrea? A ver, Italia, ¿te encantó el concepto? ¿Cómo se ve? Ay, yo la veo hermosa. La veo hermosa. Me parece que te queda divino ese color, me encanta cómo te queda con el pelo, me encantó el accesorio que te pusiste, la carterita, bueno, yo te veo impecable. Gracias, Ciro. Muy bien, te fue muy bien con tus compañeros, pero es momento de enfrentar a los jueces. Te invito a pasar al podio. Andrea, el look está muy lindo. Es un sastre blanco, limpio, es bonito. Es un look muy lindo. Solo, 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 bájate los pantalones. Desde eso. Nada más es el único detallito, pero está precioso. Es un... Es lindo. Andrea, el blanco completo me parece que estás impecable, la verdad. Me gusta mucho y me gusta mucho como lo logras. Espero que mañana en la gala conserves esto. Porque en la gala pasada siento que te saliste un poco de quien tú eres y eso te pone en un riesgo tremendo. Y esta semana está muy delicada, muy, muy delicada. Gracias, David. Andrea, ¿cómo estás? Feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. A mí lo que me gusta es que traes un traje sastre blanco, pero te ves juvenil y eso es lo que me encanta. Gracias, Shanique. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Andrea? Un, dos, tres, ahora. ¡Wow! Calificación perfecta. Debes estar respirando. Ahora es momento de ver tu calificación total. ¿Estás lista? Vamos a darle. Y la calificación total de Andrea es... 19.6. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias.